Esta obsesión, quédeme conmigo, me pone mal, estoy simplemente enfermo de amor. Esta obsesión, quédeme conmigo. El 90's Pop Tour fue una velada irrepetible y a casa llena en El Salvador. Los encargados del evento fueron JNS, Desacado, Caló, Magneto, Mercurio, OV-7 y Cabal. Quienes recordaron a los asistentes los mejores éxitos de pop en español de la década de los 90. Como si el tiempo se hubiera detenido, los artistas entregaron un verdadero flashback a la adolescencia de todo el público. Los integrantes del tour comenzaron esa travesía en marzo de 2017 y ya han realizado más de 60 presentaciones internacionales. Este es un informe de laprensagráfica.com